El hiperpropulsor va a necesitar toda la potencia posible en este viaje. Podéis ocuparos Chuwi y tú, ¿verdad? Sin problema. ¡Ey, muy buenas! Bienvenidos a la parte 3D de LEGO Star Wars. El despertar de la fuerza en el vídeo anterior, amigos míos. ¿Os acordáis que desbloqueamos... ¡Hola! 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 Primera cámara, me gusta. En el vídeo anterior desbloqueamos un extra, ¿no? Una nueva misión secreta que no se vio, pues, en la película, ¿no? Y, pues, me gustaría hacer esa misión ahora, ¿no? A ver si tenemos suerte y encuentro el panel, chicos. Porque esto... Esto es un laberinto. Un laberinto. Todo aquí para encontrar las cosas. Un laberinto. Mira por aquí. ¡Ah, mierda! ¡Joder! Todavía estaba girando la cámara. Bruno, es un malparido esto. Me tendrían una emboscada. Vale, vamos a solucionar... ¿Esto? ¡El gancho lo hace todo por mí! Oh, vaya. ¿Izquierda? Date más prisa. Se filtra antes de llegar al hiperpropulsor. Para arriba. Vale, esto no es exactamente... ¿O sí? ¿Eso no es? No, esto es lo de... No. Este no es el... El panel. Bueno, le voy a dar a juego libre. De otra forma. Venga. ¿Juego libre? No, no. ¿Ves? Efectivamente. Este es juego libre. Pero solo para esa misión. Es el panel de todos. O sea, de todos. De todos, todos. De todos los planetas. A ver, ¿dónde está esto? Vamos a buscarlo. Es por allí. A ver... Madre mía... Pedazo de caminito. Es aquí. Pero te diré esto sobre la caza de rastares. Bueno, aquí, aquí no. Aprendes de verdad quiénes son buenos en su trabajo. Por desgracia, resulta que no lo era prácticamente nadie. A ver, espérate. Vale, sí. Efectivamente, me deja elegir. Y nosotros habíamos desbloqueado. ¿Puede que este? No. Esta no. Esta es de 2230. No, no, no. Esta. Esta... Joder, no vi ni una, chacho. A ver. Eh... Esta... Esta no. Esta tampoco. Otra en Takodana tampoco. ¿Enendor? ¿Enendor? No, joder. ¿Enjaku? ¿Enjaku? ¿De dónde, cojón? El retorno. El retorno de Lord San Teka. Esta es la misión extra que no se vio. En la película, ¿vale? Así que están muy atentos para no perder detalle ninguno. Toda la información es buena. Es buena. El retorno de Lord San Teka. Que yo ahora mismo no sé quién es. No sé quién es. Después de haber visitado el enclave otekano, Lord San Teka ha obtenido pistas acerca del paradero de Luke Skywalker. Con la ayuda de la Sagrada Orden de Rambulus. Creo que ya sé quién es. Ya me acuerdo. Creo. Sí. Tan solo hace falta llevar la información a la resistencia antes de que la primera orden se interponga. Es así como se ha organizado una reunión en el planeta desértico de Jaku. Sí, ¿no? Este podría ser quizás, digo muy quizás, el que le entrega la llave a Pou. A Pou Balance, ¿no? Y por eso está diciendo, eh, hemos averiguado. Nos tenemos que reunir. Pim, pam, en Jaku. ¿No? Que fue donde se reunió el chaval para darle la llave a Pou Balance. Yo creo que ese, el chaval que le da la llave, es este. Creo, ¿eh? Creo. Tampoco es que esté al 100%. Pero creo que sí. Y más o menos por la información que pone aquí. Da a entender eso, ¿no? Que obtuvo la información. Pilló ahí una reunión. Pidió cita, ¿no? Llamó ahí al 012. Cita, por favor, que tengo información de Skywalker. Y mira, ¿quedaron? ¡Oh, sí! Es, es él. Es él. Lo digo yo. ¡Uh! Voy a quedarme a charlar. Pero es urgente que llegue hasta la aldea cerca del barranco Kelvin. Mis transportes son tuyos. Vale, pues estos son momentos antes de comenzar la película, ¿eh? Horas antes. Una tormenta de arena y 10 de las grandes. ¿Hay algún refugio cerca? Sí, un asentamiento tido. ¿Nos recibirán bien? Ah, dad la bienvenida a Aznar Hills. Ah, tienes una memoria de lo más selectiva. Bueno, quien dice unas horas, puede que sea unos días. ¿Quién? Vale, BB8. Nosotros no tenemos a BB8. Anda, mira. Un casco. Aquí también BB8. Bien. Esto, esto vale como BB8, ¿no? ¿No? ¡Eh, ¿dónde vas? A ver, vamos a montar esto. Es un semáforo, coño. Trae para acá. ¿Dónde se fue el pavo? ¡Pavo! Espera, a ver. ¿Qué está haciendo este bicho? Hostia, ¿esto qué? Es que hay walker, ¿no? Sí. Ah, era para esto nomás. Para darme dinero. Bueno, a ver, que no me quejo. Pero que... ¿No? BB8, chacho. ¿En serio? ¿Es que sin BB8 no somos nada o qué? A ver, tío. ¿Qué cojones? Esto... Chacho, que es una sombrilla, muchacho. Que es una paja. A ver, por aquí. Dios, cuántas monedas, macho. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Ah, que necesitamos una... ¡Uy, dinero! Necesitamos un de esto. Un de esto, ¿sabes? A ver, hay que tener en cuenta que este hombre... Se puede decir que planea, ¿no? Planea. Mira, 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 mira. Aquel, este me vale, este me vale, este me vale. ¡Cojones! ¡Vamos! No parecen muy acogedores, Abra. A esta puerta le faltan las celdas de energía o se le han agotado. ¡Espérate, Abra! No, si lo podamos solucionar, deberíamos buscar por aquí. A ver, ¿qué hace esto? Vamos a ver, chicos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mirad al escorpión! Ah, vale. Esto es para saltar yo encima tal y cual. Vale, espérate. Primero vamos aquí, que hay un semáforo, ¿no? ¿Qué es esto? Semáforo que por aquí... Skywalker. Me cago yo en la leche. Es que... Es que, en serio, desde que empezamos el juego. Skywalker, Skywalker, Skywalker. Skywalker. ¡Chico! ¡Madre mía! ¡Ostras, mira esto! ¡Qué guay! No tengo ni que pasar por dentro del aro. Porque con la habilidad de imán vienen solos, chicos. ¡Mira, mira lo que estoy haciendo! Y tú no puedes porque no tienes jetpack. Oye, el jetpack mola, ¿eh? Lo usa. Aquí tiene una escalera. Madreín, Adai, Canario. ¡Necesito que me eches una mano, camarada! ¡Camarada! ¿Y cómo sabes que necesitamos una mano? ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Quita! ¡Quita! ¡Que yo tengo un gancho! Tú tienes jetpack. Pero yo tengo algo más útil. Un punto débil. ¿Tienes explosivos? ¡Oh! ¡Claro! ¡Perfecto! Parece que la han saboteado. Ya. Pero puede repararse. ¡Mam! ¡Puerta abierta! ¡Cabronazos! ¡Eso! ¡Molto bene, bambino! ¡Vamos, mi jefe! Si todo va bien, no tardaremos mucho en llegar a la aldea. ¿Y cuándo fue la última vez que todo nos fue bien? Tendría que consultar mi diario. Uno de los más antiguos. Me da que los va a tirar el viento, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Tampoco es que perdiéramos mucho. O los mataba el viento. O los mataba yo. Acabaremos igual que ellos si intentamos cruzar con esta tormenta. Deberían haber usado el cabestrante para gobernar. Puede que no funcione. Pero, pendejo malparido. Agárrese usted ahí. Yo le subo, ¿sabes? O súbeme tú. Venga. O sea, yo... Es que no, ¿eh? Pero no... Pero a ver. Es que así no. Así no. O sea, ves a dónde quiero llegar, ¿no? Que si no se sube, pues... Vale. No hay doble salto, ¿eh? Para que lo sepas. Es que es muy sencillo. Simplemente uno empuja y al otro se agarra. A ver si este... No, es que no tomo iniciativa. Me cago en la leche. No te bajes, ¿eh? Vale, menos mal. Mira, ese no se baja. La cosa es que el lore este... El lore santeca este es un vago. O sea, un vago no. El hombre está mayor y por eso no... ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Que era una emboscada nueva trampa! Está mayor, vale. Y no podía balancearse, ¿no? Eso... Eso sí que te fijaste. Ah, vale. Se rompió. Vamos para allí. Otro semáforo. Vale, bien, bien. Vamos a ver aquí cosas. 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 Espérate. Ahora tenemos el caminito hecho. ¡Uy! ¡Lor! Todo para ti, mi niño. Podemos hacer reparaciones con estas piezas. ¿Y qué vamos a hacer? No hay palanca. Usamos tu bastón. ¡Hombre! Nunca se sabe que tesoros traerá la tormenta. ¡Honda! ¿Vamos a pasar de lado o qué? Primo, primo. Vale, 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 vale. Sí, aguanta. ¡Joder, joder! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué precio, muchacho! ¿Qué es eso? ¿Un droide? ¿Dos droides? ¿Tres? ¿What? ¿De coño? ¿Y por qué coño? ¡Y por la cara se ponen ahí! ¡Cojones, cojones! ¡Nye! ¡Puto! No, pero, 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 a ver, a ver, ¿por qué los droides se ponen ahí? ¡Lol! ¡Lol! Vale, ahí hubo un poquito de qué coño, ¿no? No me gustaría privarte de la oportunidad de morir durante una escapada tan peligrosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Me conmueves! ¡Me conmueves! Lo importante es que lo hemos cogido... ¡Oh! ¡Ah, no, no, no! Está esto aquí, malo. Pues perfecto entonces, mira para abajo, mira para abajo, mira para abajo, mira para abajo, ¡Mira para abajo, mira para abajo! ¡Mira, eso es! ¡El gancho! ¡Yepa! ¡No! ¿Y cómo te diste cuenta de que no somos de tu clan? Porque somos distintos, ¿no? ¡Racistas! Estamos a punto de ser Jedi y... ...auténticos. ¡Ja, ya te voy a coger y te voy a hacer pinchu! ¡Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá! Estos bichos... ¿Puedes liberar a esos Lugadits? Sí, sí, sí. ¡Buena se compli! ¡Ahí, ahí! Ya está, ¿no? ¡Liberado! Pues esto destruyendo, ¿no? Espérate, que por aquí había esto para destruir. ¡Vamos, mi niño! ¡Toma! Otro droide de estos. Que son muy amables, los chavales. ¡Vamos para allá! ¡Uno! ¡Me cago en el viejo, coño! Bueno, al menos viene él por su propio pie, ¿no? ¡Primo! ¡Ya está! ¡Necesito tu ayuda, Edgar! Todos necesitan ayudas de todos. Esto fomenta el trabajo en equipo. Vale, ahora tenemos que ir por el otro lado. Este se divierte ahí saltando, ¿eh? ¡El cabrón! ¡Claro! Es como las colchonetas, ¿no? De la feria. Pero gratis. ¡Ya está! Esto lo investiga. Supongo que necesitaré un cabezazo. Sí, un cabezazo. ¡El cabezazo me vale! De este. De este. ¡Vamos! Esto lo tengo casi yo. Eso es, porque el hombre está muy viejo. Ah, pues mira, hay un palo por aquí. Esto será una escalera... ...que le tengo que pasar, ¿no? Coño, empuja, ¿no? ¿Qué pasa? Que no empuja, tío. Anda, me he cargado el pavo. No, pero... ¿Qué pasa, tío? Hay que empujarte un poquito más. Ah, venga, vale. Ñas, que tiquis miques, ¿eh? ¿Qué haces, qué haces? Dale a este, dale a este. Tú, qué lindo es el cabrón. Ahora sí, muchachos. Hazte tú tu propia escalera, mi niño. Le cayó un sipa. Pero, ¿para qué vas, un monger? Ahí está el palo y seguimos. Pero mira que ya tiene este... El hombre está ahí más feliz que un 8. Ya estamos más cerca del éxito. ¿Qué es eso? Coño, coño, coño. ¿Sabes que el cambio de personaje le están fundiendo los plamos? Mi niño, ¡cúbrete! Mi cubre... ¿Quién queda conmigo? Ah, no. Ya está muerto. ¿Qué es esto? ¿O qué? Al menos el viento se ha calmado. Ah. Pues, está bien, ¿no? ¿Lo vamos por aquí? No es el último de todos. Lamento que debamos emplear medidas tan bárbaras. Sí. ¡Ahí también detiene el corazón! Pero es para detener un mal mayor. Desde aquí debería estar salvo. Buena suerte buscando a tu piloto. Que la fuerza te acompañe. Venga, hasta luego. Ya, 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 claro. Hemos recibido la ubicación del mapa. Y esta es la servilleta que requería. Bien. Preparad mi lanzadera. ¿Habéis cambiado algo? Esto de aquí parece pimienta. Y después, pues atacaron Yakult. Bueno, al rato. El retorno de los Antec ha completado. Nivel completo. Juego libre de bloqueado. El ladrillo matinero. Fuimos Jedi auténticos. Así que, otro ladrillo más. Ya vamos por 24 ladrillos, si no me equivoco. ¿Un par de semáforos? Nada. Fuera de lo normal, nada. Uno, dos. Poca cosa. Tres. Tres. Eso no es nada. No huele para nada. Esta forma. Caca. Moto Speeder. Moto Speeder oxidado. Nave carroñera. La de Yakult Micro Fighter. Ah, ¿es solo un Micro Fighter? Vaya, vaya, vaya. Curioso. El chavalín este. Este otro. Bueno, este por la cara. El agente subió también por la cara. Aplastador por la cara. El de este tío también. Tío, madre mía. Venga, 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 venga. Dame más, dame más. Venga, no. Que no pare la fiesta. Son gratis, ¿no? Pues venga, venga. Que siga, que siga subiendo. Oh, madre mía. Yo manejo a dos. Y de repente me dan cinco, seis, siete. Por aquí vamos a ir terminando el vídeo. Espero que os haya gustado este contenido extra que no se vio en la película. Sois afortunados porque estáis viendo más contenido que las personas que vieron la película no pudieron ver. No os olvidéis de darle al like y suscribiros al canal. Hasta la próxima, campeones. Adiós.